Túnel con sierra sable Esta maniobra genera un gran espacio de trabajo para la extracción de la víctima. Una vez estabilizado y tratada la luna trasera, protegeremos con mantas los filos cortantes. Desmontaremos los amortiguadores del portón y marcaremos la ubicación de las bisagras. Con la sierra de sable empezaremos a cortar el techo. En caso de disponer de hojas polivalentes, no sería necesario destapizar el techo. Si no tuviéramos estas hojas, sí es recomendable, ya que la sierra se atascaría. Finalizados los cortes en ambos lados, abatiríamos el techo hacia adelante y protegeríamos los filos cortantes.